El siguiente chico siempre nos emociona con cada interpretación. Hoy nos canta de Ricardo Arjona, Fuiste Tú, Christopher Vélez. ¿Cómo te sentiste con lo que te pasó el domingo? Indescriptible. Como un sueño que Laura Pocini se pudo cantar contigo en el escenario. Es un recuerdo que lo voy a tener para toda la vida. ¿En quién pensabas cuando estabas cantando la canción en el escenario? ¿En mi mami? ¿Es el motor de tu vida, entonces? Pues sí, ella es todo para mí. Ya mismo se cumplió un año. ¿De qué? De que no la he abrazado ni la he besado. Y sí, casi un año. Hola, amita, ¿cómo está? Ahí, papito. Cuéntame tú, mi hijito precioso. Te noto triste, ¿por qué? No, padre, eres mi amor. Ya muy pronto vamos a estar con ese hijito precioso. Sí, papito, sí. Pero no quiero que te quebrantes, papito, ¿sí? No, tranquila, amita. Espero a este amita poder llegar a la final y ganar esto y poder ir a ver. Te amo, mi amor. Yo también. Dice tú, tenerte por una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue el intermitente y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar a verte llegar a vuelos. Verte para tirar un dos. Fuiste tú. No me estoy contento en verla. Me amasas a decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no hacerte rosas Jamás te dije una mentira, te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, soy un culpable aquí, es de tu Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo hasta cada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Y soy yo Buenas noches Tú sabes ya que eres mi consentido, pero como con todo quiero ser muy honesta Desafinaste al principio, quizás por un poco de emoción por lo que he escuchado Y también has tenido un problemito de tiempo en la mitad de la canción O sea, estuviste corriendo un poco Concéntrate un poco más y sigues siendo mi Christopher Yo estoy de acuerdo con Laura, pero de todas maneras siento que te entregas, mano Siento que te entregas y eso es lo importante Que dejes tu alma en ese escenario Y yo soy de los que piensan que tú tienes que estar en la final Bueno, Chris, bastante bien en general a pesar de las desafinaciones un poquito y que corrieras Pero yo te he visto muy bien y creo que estás mejorando cada semana, así que felicidades Gracias, gracias Christopher, tú sabes que me encanta lo que haces Y yo sé Que mañana es tu cumpleaños Nosotros como sabemos lo mucho que extrañas a tu familia Y lo importante que son para ti Te tenemos una sorpresa Mira, te mandaron un mensajito Hola Pepito, ¿cómo estás? Pues aquí ya estamos casi listos para tu show del día Estamos súper emocionados Porque obviamente sé que vas a dar lo mejor Y bueno, estamos esperando aquí porque no viene nadie todavía ¡Vendidos! Ay, mira, ahí está tu familia Yo sé que te emocionan muchísimo Porque pudimos ver que los extrañas Que hace tiempo que no ves a tu mami ¿Le quieres mandar un mensajito? No, que ella sabe que la amo con toda mi vida Y que todo lo que estoy haciendo es por ella Y que pronto nos veremos Estamos seguros, seguros que están súper orgullosos de aquí Christopher Porque todos nosotros lo estamos Y si usted quiere votar por Christopher Lo va a poder hacer al final del programa Mi gente, fuerte el aplauso para Christopher ¡No, no, 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 CC por Antarctica Films Argentina